Esta vista lateral de la cabeza destaca las estructuras involucradas en la deglución. Esto incluye la lengua, los dientes, la epiglotis y el esófago. Los dientes muelen y pican la comida convirtiéndola en piezas muy pequeñas, mientras que las glándulas de la boca la humedecen con saliva. Posteriormente, la lengua empuja la comida humedecida o bolo a la parte trasera de la garganta y hacia el esófago, que conduce al estómago. Veamos de nuevo el proceso de deglución. Primero, la lengua empuja el alimento hacia dentro de la garganta. Luego, la epiglotis, un pequeño pero importante colgajo de tejido, se dobla sobre la laringe en la parte superior de la tráquea. Esto evita que el alimento vaya por el camino equivocado. Finalmente, el esófago se contrae y traslada al alimento hacia el estómago. Perdón.